¿Casía? Sí, casi más trapo ya. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hicieron? ¡Ay, yo, mi tío! ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pasa. No, no, no. ¡Dáquate! ¿A ver quién tiene? Ya era ese le pasó... ¿Por qué teniste? No, ya, pónselo ahora ya porque no está... ¡Ya! Estoy pensando... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¡No! Es que él ya no la vio... ¡Uuuuh! No, 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 no. ¿Y quién era? Es el coche de la gasolina. ¿Y quién era más fácil la comida y eso? ¡Lalalala! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡No! €0 ¡Ven, ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!